Un día lluvioso, no huele, 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 ¿para qué? ¿Tú vas a ir a tu gente, güey? Pero dame la cabeza, ¿qué es lo que? Estamos comiendo. Mira, güey, es lo que te pasó el día de las giras, loco, güey. Yo te me acuerdo de eso. Me voy yo para las giras con los muchachos. Le digo yo, mira, es que saco el cuero que van para allá, nos vamos. Ojo, cuando estamos allá, yo me agarré una loquita y me he ido para allá, para los montes. En Santiago, donde era la giras, ¿dónde era? De aquí para aquí, güey. ¿De allá en el suelo? De Chabella, sí. ¿Alguien sabe? Y yo me he ido para allá, bueno, fue para acá, la verdad, para ganar la giras. Y yo cogí para allá. Oye, cuando yo estoy allá, muchacho, yo me involucrado con una chamaquita, entonces me fui para los montes a Matara. Estoy allá arriba, estaba el diablo. No, mire, cuánto horas, todo para yo estar para su casa, por ahí, bro. Un monte. No, joder. Una tienda que dice, loma, aquí te pueblo, ya tú sabes. ¿Cómo se llama tú, hombre? Loma, aquí te pueblo. ¿Y qué te das eso, hombre? Oye, una tienda que dice, guajimín, en Santiago. ¡El lío! Si para allá, me dijo. Ay, papá, cuando yo vine, la guagua se fue. Todo el mundo se fue. Y yo en pantalón con y sin camisa. ¡Jabllo, qué joven ahora! ¿Cómo yo me voy ahí? Y yo sin un chelo, franelita. y yo bueno que es lo que hago así lastimarme con una chancleta una caliza y una panelita y yo todavía me voy voy para el parque hay 300 guas boceando yo sin un peso ¿tú estabas en Boussel? claro ¿y en Planela? y en Planela y en Caliza ¿no vos estabas? y yo bueno cuando llegas así me monté en una guagua cuando monté la guagua viene el cobrador yo ahí atrás casi los últimos y el cobrador le dije ¡wey! ¿lo hay atrás pagando? ahí vengo yo le dije ¡ahí! ¿estiste el mudo? el tipo me dice yo sabía que son una bola la que se montó pero bueno pasé en esta ya nos ayudó yo voy abajo el diablo que sacó agua me voy a venir a la luz de la capital ya oye esto lo queda separa la guagua en la cara antes de ir a comer ya tú sabes estamos comiendo y yo tranquilo mi guagua yo esperando que llegue la guagua yo levantarme estaba lejos muchachos arrancamos otra vez la tipa mira me dio un jugo págate galletas esto pudo mira comete eso ¿cuánto iba? una tipa que está al lado de mí sentada ¿cómo? vete 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 muchachos y yo agarrado me comió mi jugo mi baño con una hambre que tenía yo ¿cómo ahora? ¿cómo ahora? oye muchachos cuando yo agarro y le digo al tipo cuando dice ¡ay! los del 9 llegaron al aeropuerto yo digo yo me voy a quedar en el 9 para ponerme ropa donde mi papá y para el barrio cuando ¡ay! le digo al tobrador ¡deja el mudo! oye cuando el tipo viene me deja muchachos cuidado ese tipo lo va a matar mira como anda él él anda como yo en la guagua ¿cómo? vuelto loco muchachos cuando yo veo que el tipo se para en el 9 se me va a matar y yo le dije al tipo mierda loco gracias tú no sabes yo te agradezco mierda que el tipo sacó un tubo de entrar en la guagua y yo creo que se va a devolver a Villa Conso y yo vine a pie y tú se la mudó pero llegué llegué me iba a dar un tubazo pero llegué tú eres de pinca loco tú eres de pinca sí porque ya yo hablando te comiste toda la vaina me estaba aprovechando el güey diablo además tienes que dar un solo palo mire el güey ¿cómo estuvo este día si llovió su vaina? mire loco el que no tiene cuatro me va a joder yo tengo una arca yo tengo una arca ¿te lo tienes? una arca de hoy me la apretó ¿para qué? oh, yo decía ¿dónde está esta vaina? ¿tú sabes la vaina de cañanoche? ¿la qué? el agua de cañanoche es una calle llena compadre con mi caja de arco esa vaina mira con la mitad el edificio yo digo bueno ahora sí y el tigre baja el güey baja el güey los tigres los tigres baja el güey baja el güey me quedé ahí arriba y si ya tengo mi celular me quedo más agotado ¿qué te salió el güey? ¿lo vendiste? no, ¿cómo lo vendí? lo vendí ¿lo vendí? te dímosle no, no dímosle ¿yo vendí lo mío? ¿eh? ¿yo vendí lo mío? hay una patada trae a esa otra ¿una qué? una patada vendí la bocina de una patada por nada güey dile a que tú vende güey mi gente esto es en vivo lo que viene atrás es mejor tranquilícese yo estoy probando la lima ¿me vieron? jajaja